Los guionistas algo perezosos a la hora de recurrir al ingenio y dar giros argumentales en una película tiran de los famosos arquetipos, al punto en el que hemos tenido la oportunidad ya de incorporarlos incluso al refranero popular. Así tenemos refranes como que es más lento que el caballo del malo o mata menos que las balas del equipo A, etc. Cuando vemos este tipo de estereotipos en una producción fílmica nos hace ver la película poco trabajada y a veces hasta graciosa, de tan mala que es, se vuelve buena. En el día de ayer por muchas cosas me parecía estar viendo una película. En la jornada electoral de España a mí personalmente me dio la impresión de que estábamos viendo ese recurrente estereotipo del taúr del salvaje oeste, ese que es capaz de jugarse en una timba de póker a su primogénito. Nosotros hemos dejado como un mero aficionado, a un apostador de poca vida, como un auténtico cobarde, a ese al jugarnos, nada menos que nuestra patria, a una carta. El día de hoy no es un día alegre. Me hubiese gustado un final feliz o al menos uno más feliz que este. Es verdad que gente que no tenía representación, no durante la anterior legislatura ni la anterior de la anterior de la anterior, porque considero que la derecha hace mucho tiempo que no está presente en el Parlamento de España. Gente que no tenía representación, la derecha de verdad me refiero. Esa derecha, después de mucho tiempo, ha vuelto al ruedo. Y ha estado realizando, antes de volver, mediante esfuerzo económico de sus afiliados y de donaciones voluntarias, acciones que no ha podido realizar los partidos que decían ser la derecha. Parando un golpe de Estado contra España, provocando un 155, quitando ayudas a los chiringuitos, parando leyes tan absurdas como una ley LGTBI para el deporte, y ahora ha entrado en el Congreso. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues eso es estar mejor que ayer, aunque no lo suficiente. Desgraciadamente vamos a tener cuatro años duros, porque lo que a mí respecta no tengo la más mínima duda de que vamos a tener una legislatura que va a durar por lo menos sus cuatro años. Amigos, nos vemos en la trinchera de la información y os cuento por qué hay más cosas que iniciaron ver el día de ayer como una película. Datos tan curiosos como que Escolar, el currillo de las fake news, que es el prototipo de tonto útil, clavase los resultados a las 8 de la tarde. Cosas que cuando menos son curiosas. Espero encontraros en los siguientes vídeos que, como podréis imaginar, me he puesto a las pilas y os tengo que contar muchas cosas más. Ya sabéis que si queréis seguir enfadados tenéis que suscribiros, darle like y prometo daros el berrinche, aunque a cambio tendremos una oportunidad. Un saludo amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.